Y por último, la tercera buena noticia del día ha sido que hemos tenido precisamente esta conferencia sectorial del Plan de Recuperación y en ella he podido adelantar, detallar a los representantes de las comunidades autónomas la formalización de la puesta en marcha del conocido como Fondo de Resiliencia Autonómica, en su primer tramo, que serán unos 3.400 millones de euros y que, como saben, se va a vehicular a través del Banco Europeo de Inversiones como brazo financiero de este fondo. Con este fondo, este primer tramo de 3.400 es solo el primer paso para canalizar hasta los 20.000 millones de euros totales de los que disponemos a través de Next Generation EU para este fondo de resiliencia autonómica que nos permitirá financiar proyectos tanto públicos como privados, regionales, en condiciones ventajosas, y en condiciones financieras ventajosas y también de plazos, de más largo plazo. Hemos tenido a lo largo de la conferencia sectorial un debate que yo consideraría intenso pero muy productivo con las distintas comunidades autónomas sobre los aspectos concretos de funcionamiento del fondo, la tipología de proyectos que se pueden financiar, los plazos de ejecución, la inclusión de proyectos que ya estén en cartera del propio Banco Europeo de Inversiones, el cálculo de los costes de la financiación, el cómputo en la deuda de los préstamos a las comunidades autónomas. Es decir, hemos hecho un repaso muy completo de todas las características de este fondo y de las principales preocupaciones de las comunidades autónomas. Con este fondo, en definitiva, que es uno de los instrumentos financieros que vamos a ir poniendo en marcha en las próximas semanas, vamos a contribuir, esperamos contribuir a dar continuidad al impulso de proyectos que fomenten la modernización de nuestra economía, financiando iniciativas privadas y públicas en áreas prioritarias, como ya hiciéramos en la primera fase del plan de recuperación. ¡Gracias!